Me imagino colegios abiertos, diversos, cada uno de excelencia, construidos con entusiasmo, primando la colaboración. Las tensiones y conflictos que siempre hay no se esconden, sino que se abordan. Una educación que reconoce la diversidad de talentos y aptitudes y estimula la creatividad e innovación. Una educación escolar cuyo fin último es aprender a convivir, a comunicarse, a ser responsable, solidario, aceptar al que es diferente, desarrollar responsabilidad cívica, aspectos todos que se aprenden por el ejemplo y practicando. Soy Dagmar Rachinski, estudiosa del tema escolar, integrante del Directorio de Educación 2020, aportando desde ahí a la tarea de construir una nueva educación para un nuevo Chile. Felicitaciones a Educación 2020 y a todo su equipo de trabajo.